Hi, to be the bike. Que lindo. Eva, ¿por qué estás muy feliz? ¿Para dónde vas? La casa de Elias tiene yobuletes. Cuéntame la tarjeta que le hiciste. Yobuletes, cumpleaños. ¡Guau! Eva dibujó esto. Y este es el balón escogido. Este. Este. Este es el balón. Y ya no salió de la casa sin una bota gigante. Ahí debajo del cochecito y yo tengo sus zapatos para cambiarlo. La cara de Jan cuando ve las amigas de Eva. Está feliz. Eva. Es Janusz. Es Janusz. Es Janusz. Es Janusz. El cumpleaños de la amiga. Eva. Vete a la estrella, mi amor. Es Janusz. Es Janusz. Es Janusz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!